Cuando uno ve lo que ha sucedido en Santiago con la construcción de este hospital y la dedicación que tiene la gente para atender a todos los pacientes de la vez, y yo estoy felicísimo porque al fin ya el premio se le ha formado. Llegó a su casa. Llegó a su casa. De la última vez que la visitamos, esta vez, han habido cambios visibles, evidentes, desde el mejor arremozamiento de la estructura, el arremozamiento de las salas de consulta, es decir, que no se han quedado atrás a pesar de la dificultad del financiamiento. ¡El premio es para ustedes!